Foto, F.E.B. Longoria está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. Hace apenas unas horas, la actriz compartió una triste imagen en la que sostiene en sus brazos a Jinxi, mascota que la acompañó durante largos 15 años. La actriz reveló en varias entrevistas que a ella le encantaba estar con su mascota. Que para ella un día ideal era pasarse un buen rato descansando en la cama junto a su perrito. Ella contaba que Jinxi parecía ser más que un perro y le tenía un inmenso cariño, es por eso que la acompañaba a todos lados. Una clara muestra de que Jinxi era la mascota favorita de Eva es que la actriz compartía imágenes junto a su cachorro, uno de sus más fieles compañeros, y por supuesto, Jinxi acudió a la boda de Eva Longoria, pues él lo consideraba y sigue considerando casi como un hijo, un miembro muy importante. En la familia, lamentablemente, su querida mascota acaba de morir, el canino tenía la edad de 15 años, 96 años perrunos, Eva tiene el corazón destrozado y ha compartido una triste imagen donde sostiene al perrito ya sin vida, junto a unas emotivas palabras, llegó el día por el que tanto temía noche. Jinxi falleció en mis brazos en el veterinario, él tuvo un ataque del que no pudo regresar. Tenía 15 años, 96 en años del perro, y llenó estos años con mucho amor y risas, él era mi bebé antes de que apareciera este bebé en mi vientre. Estoy muy triste, pero sé que él está fuera de su sufrimiento, todo aquel que me conoce, conocía a Jinxi, él será extrañado por muchos, te amo Jinxi, escribió triste.